El pasado puede ser o tu peor verdugo o tu mejor juez y con una serie de documentos de multimedia te voy a explicar perfectamente en el siguiente video que es lo que quiero decir, además en la cadena ser en el programa del larguero vamos a ver como son unos incitadores de odio que además de todo mienten y manipulan al igual que mucha de la prensa española y del mundo para generar la polémica barata que ya todos conocemos en el caso Vinicius Jr. ¡Venga! ¡Empezamos video! ¡Empezamos con el caso vergonzoso de la cadena ser! Donde vamos a ver una vez más esta herramienta de manipulación, por supuesto de incitación al odio porque no deja de ser eso, están haciendo un llamamiento para atacar a Vinicius pero sobre todo utilizando la herramienta de la manipulación y de la mentira para generar a partir de ahí la polémica. Gracias, que me rondan la cabeza desde que me he llamado Javi Blanco por la tarde. No sé cuántos jugadores o agentes de jugadores han tenido la oportunidad de estar en una reunión con la Fiscalía General de Odio para conocer lo que España estaba haciendo para combatir el racismo. Mi información es que miembros del staff de Vinicius estuvieron en una reunión privada de la Liga con la Fiscalía General de Odio para que la gente de Vinicius viera lo que España estaba haciendo para combatir el racismo en el fútbol. No sé cuántos jugadores han tenido esa oportunidad, Vinicius la ha tenido, alguien de su staff. No me sorprende nada de lo que dice en esa entrevista porque es lo que hizo en Mestalla. Sí, pero Fran, perdona, Fran, Fran, pero Vinicius tuvo la oportunidad, ¿fue a esa reunión a conocer de primera mano lo que se hacía? Un miembro de su staff estuvo en esa reunión. Pero no debería ser Vinicius si predicas con el ejemplo ir tú e interesarte tú. Por eso digo que aparte de hablar lo que tienes que hacer es implicarte en la lucha contra el racismo. Sí, repito, uno de sus agentes estuvo en esa reunión en la que se hizo una foto final a la que le pidieron que no saliera esa persona, pero estuvo en la reunión recabando información para trasladársela a Vinicius. Lo que ha dicho sobre España a mí no me sorprende porque es lo que hizo con Mestalla, con la diferencia de que Carvajal no salió a defender a Mestalla porque el valenciano es su club. Pero Vinicius dijo que todo Mestalla era racista, que es lo que ha hecho ahora, decir que toda España era racista. Y termino, que escucho suspiros... No, no, eso no es verdad. ¿El que no es verdad? No, no, Vinicius no ha dicho que toda España es racista. Ha dicho que es un país racista y que es conveniente que el Mundial no sea en España. ¿No ha dicho eso, Antonio? Ha dicho que es una minoría, que la gran mayoría del país no es racista. En el fondo es una contradicción, porque por un lado dice que es una minoría, pero que este país sí y así no merecería organizar el Mundial. Creo que no hace falta puntualizarlo porque lo hemos escuchado ayer, lo hemos escuchado hoy. Vinicius ha dicho que hay una minoría, que España es un país donde se vive muy bien, que hay una minoría de gente que es racista y que si siguen esos episodios racistas, en el 2030 aquí no se puede jugar el Mundial, que es una barbaridad lo que ha dicho. Pero no ha dicho Vinicius en ningún caso que España es un país racista. La barbaridad que ha dicho de España la dijo de Mestalla y casi nadie, casi nadie salió a decir nada. Por ejemplo, Carvajal, que está muy bien hoy, pero nadie dijo nada. Que es que te están diciendo, te están refutando tu información y además no es necesario que sea su palabra contra la tuya. Te lo están exponiendo porque puedes ir tú, agarrar internet, buscar la entrevista de Vinicius y darte cuenta por ti mismo que Vinicius tal y como te están diciendo no dijo lo que tú estás mencionando y generalizando. De Mestalla, para empezar, porque es aquí donde vamos con el asunto, nunca dijo Vinicius que toda Mestalla fuera racista. Si todo caso, lo dijo Ancelotti y Ancelotti rectificó en la segunda rueda de prensa en la que tuvo oportunidad. Pero bueno, te vuelvo a repetir, la manipulación está a la orden del día para generar la polémica en los telediarios matutinos, en los telediarios vespertinos, en los telediarios nocturnos de deporte. Supuestamente, porque deberían estar analizando el deporte y ahora aún más lo que dice Zique Rodríguez, este que está en la parte derecha superior de tu pantalla. No, es que Vinicius, aparte de ser la víctima, es la que debe también de erradicar el racismo y la violencia y demás. No, pues entonces, ¿a dónde vamos a parar? Como diría el señor Edo Aguirre, ¿no? ¿A dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a parar si le pides tú también a la víctima que sea la responsable directa de erradicar todo esto? Cuando después de todo lo que ha tenido que pasar, también se tiene que echar al saco el peso de, no, ahora yo tengo que luchar contra esto. Que es algo además que Vinicius creo está haciendo, luchando, alzando la voz también. Ya simplemente el ponerte contra este tipo de personas, de cara a cara y exponerlos, es luchar contra ello. A partir de ahora, voy a traer una serie de documentos audiovisuales del pasado. El pasado, la hemeroteca que te puede traer, por supuesto, es un estudio literal a tu historia, ¿eh? Porque, por lo que te comentaba, el pasado puede ser o tu peor verdugo o tu mejor juez, dependiendo de lo que hayas hecho para evolucionar. Porque en la vida siempre es constante movimiento y creo que si tú te mantienes en lo que siempre has sido, sin evolucionar, aún cuando en teoría hayas estado bien, creo que estás cometiendo un error. Punto pelota. Porque de ahí es donde surge todo. O bueno, parte de donde surge el problema, ¿no? De escuchar a las personas que tú les pides, cambien, hagan lo posible porque esto se radique. Pero si vemos y escuchamos desde hace cuánto tiempo todo esto se sigue generando y que no ha pasado, ni ha cambiado, ni han evolucionado en absolutamente nada, pues ahora entendemos también el descontento de Vinicius. Déjate el descontento, el daño, por supuesto, la tristeza de Vinicius, porque no se haga nada. ¡Eso es! No apuntarlo en el acta, lo de mono, mono. Kiritum, una buena parte del estadio. ¿Te vas en el campo, Gonzalo? ¿Te avergonzaste en aquel momento? No, no porque, a ver, yo no lo canté, pero entiendo que son cosas que se hacen para enfrentarte al enemigo. O sea, no creo que sea racismo, estoy con Cristina en ese sentido. Igual que Luis Aragonés, te puedo asegurar que a Luis Pereira, el mítico jugador del Atlético de Madrid, le llama negro cariñosamente, pero se llama negro sin más. Aquí el estadio no llamaba cariñosamente mono a Marcelo. No, pero igual que a Cristiano se le insulta de otra manera, a Marcelo se le dice eso por meterse con el enemigo. El primero que ya habías visto, el siguiente con la señora Cristina Cubero. Hoy Daniel Alves denunciaba también que en los campos de España le gritan no sé qué. Lo ha dicho en, ¿cómo se llama el periodo? La Fola de Sao Paulo. La Fola, que es la hoja de Sao Paulo, ¿no? La hoja en portugués. Pues esto lo que ha dicho Daniel Alves, que se queja del trato que recibe en los campos, dice, los aficionados me insultan y me llaman mono. ¿Es verdad esto? Pero bueno, me podemos decir. Por desgracia, ya aprendí a convivir con eso. Al principio me echaba bastante, me chocaba bastante, pero ahora no le doy importancia. Pues los árbitros tienen que apuntar con él. Claro, por supuesto. Si no han puesto lo de Murillo. ¿Por qué tiene que acostumbrarse Daniel Alves? Aquí nadie tiene que acostumbrarse a los insultos. Nadie, ¿no? Ese es el gran drama del fútbol español. Es el gran drama del fútbol español esto. Lo que está pasando en el fútbol español es racismo, los insultos a Mourinho, a Alves, lo que pasó con Eto. Ese es el gran drama. Tenemos una suerte increíble de tener tantos buenos jugadores en España. Pero la imagen del fútbol español es mala en Europa a veces por este tipo de temas. Pasan todos los lados. No, no, no. Sí, en Italia todo está pasando. Fuera se lucha contra. Fuera se lucha. Aquí no se lucha contra esto. En Inglaterra han limpiado mucho. Pero si se ha luchado mucho. Pero aquí no se lucha. Yo soy un lado, no creo que sea racismo. No creo que sea racismo. Yo creo que el que dice Mourinho no es racista. Es algo que le puede molestar a la otra. Es algo que le puede molestar a la otra. Es algo que le puede molestar a la otra. Es algo que le puede molestar a la otra. Es algo que le puede molestar a la otra. Y quiere provocar. Porque, ¿sabes? ¿Te equivocas? Que a Alves lo que le provocara. Sí, sí, sí. ¿Te equivocas? Porque no vas a luchar. Si llegas que es racismo, no luchas contra el problema. El gran problema que hay aquí es que la gente dice, no, es que es parte del juego. No, es muy grave. Es racismo. No, 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 no. O sea, intentan sacarle de quicio los... Claro, claro. Tú fíjate. Yo creo que se perdió una gran ocasión en España. Se perdió una gran ocasión con lo de Eto'o. Con lo de Eto'o en Zaragoza. Que aquel día hubiera tenido que parar el partido para cambiar la lógica que hay aquí. ¿Vas, Frédric? Infelizmente es una guerra, es una guerra que para mí es una guerra perdida, ¿no? Porque hasta que no se tome medidas un poco más drásticas, seguirá existiendo. Llevo 10 años aquí en España y desde los 10 años que... Desde el primer año que estoy aquí sigue habiendo esas cosas, ¿no? Entonces yo pienso que la gente que realmente tienes que tomar providencia en ese aspecto, tienes que... Ay, 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 temas muy delicados, insisto. Pero sobre todo que nos dejan, a mi parecer, ahorita tres puntos por lo menos para debatir. Y que no voy tampoco a explayarme tanto porque si no este video se hace muy largo y usted ya sabe mi punto de vista. El primero, ¿desde hace cuánto tiempo se sigue en lugar de aceptar el problema, como te digo, que es el primer paso para poder dar solución? Pues se sigue negando. Y a partir de allí es culpo y... bueno, y a partir de ahí culpo y además veo otro lado, pero no de donde estamos viendo el problema. España, perdón, Italia, Inglaterra y demás países. Entonces la culpa es allá, aquí no, ¿vale? Y no estoy hablando solamente de España, estoy hablando de muchos países del mundo que hacen exactamente lo mismo. Lo mismo, luego, en segunda, lo de la señora Cristina Cubero, me queda claro que es una impresentable, un asco de... Ya, ahí lo dejo. Porque aparte, parte del problema es no identificar de manera correcta el problema. O sea, que no sepas diferenciar entre lo que es el insulto, que debe de ser igualmente condenado, pero entre lo que es el racismo, la xenofobia y demás muestras de violencia y odio, me parece que entonces por eso estás como estás. Porque no has entendido a lo que nos estamos refiriendo. Es como si estuviéramos jugando ajedrez y tú quisieras jugar damas chinas. Porque no sabes lo que está pasando. Porque no entiendes, porque no te pones a estudiar. Porque no has ni siquiera captado el concepto de lo que se está trabajando o tratando de erradicar. Por eso, por eso están así. Y luego, bueno, ya lo que estábamos también hablando o viendo con Dani Alves, ¿no? Es que es Vinicius el problema. Vaya, es Vinicius el problema. Ya lo vimos con Marcelo. Ya lo vimos con Dani Alves. Lo vamos a ver también con Roberto Carlos. Es Vinicius el problema, ¿no? La víctima es el problema. Ojito con el siguiente. Hola, Buenani, buenas noches. Pues sí, es lo que iba a decir. O sea, reiterar otra vez el mismo tema. Ya ha pasado este tema. No hace falta. Si tantos problemas que teóricamente había en La Roja, ahora resulta que no hay problemas en La Roja. Que hay buen rollo. Pues déjalo ya. La UEFA ha dicho que aquí no pasa nada. Hay unas imágenes que él considera que son obvias. Otros consideran o consideramos que no lo son tanto. Y por lo tanto, pues oye, cierra ya el tema. Ciérralo. Parece que tenga un dolor, un rencor, un mal rollo que no le deja vivir. Porque al final, ¿qué pasa? ¿Cuál era el objetivo? Que no estuviera en la final Busquets. Pues lo siento, señor Casillas. Lo siento, señoras del Madrid. Busquets va a jugar la final en Wembley. Y ya está. Y si tan compañero tuyo es y tan profesional sois todos, una vez hay una sentencia del estamento que les ocupa, pues se acaba el tema y punto. Nos guste o no, se equivoquen o no, es lo que hay. Rocío, ¿qué tal? Buenas noches. Ay, ay, ay. Este también es el colmo de todos los males, ¿no? Vaya días ha tenido la señora Carmen Barceló. Carmen Barceló. El día de ayer autorretratada y hoy también exhibida por su pasado. Por lo que te comentaba, puede ser tu peor verdugo o tu mejor juez. Entonces, Sergio Busquets llamando mono a Marcelo. Y ella poniendo por delante de todo esto. Además, queriendo ocultar otra vez el tema. Diciendo, ya, 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 sácalo. Zánjalo ya. Ciérralo ya. Lo mismo que decía ayer del caso Negreira, ¿no? ¿Qué premura hay por ya dar por cerrado los temas sin que haya una verdadera solución? Bueno, y a partir de aquí, pues poniendo por delante lo deportivo. A este problema social que está invadiendo y que está lamentablemente manchando el campo de fútbol. Que es el racismo. Porque otra vez, no, es que ya, que se juegue la final y que Busquets y que lo cierren y demás. Porque lo importante es lo que se tiene que jugar. Pero ya Marcelo, ya y demás, y ya Casillas. O sea, postergando tanto el problema. Postergando tanto lo que está pasando. Que terminas por olvidarlo hasta que nuevamente la gotera vuelve a salir. El agua vuelve a fluir. Y te das cuenta de que lo que rezanaste no lo hiciste bien. Y que el problema sigue. Y que desde hace tiempo a ahorita tú sigues repitiendo tus mismos errores. El siguiente. La víctima es Vinicius. Guardiola sale a su paso. La situación del Barça se puede pintar de racista por haber dicho supuestamente monos a Roberto Carlos y el Sero. Habla mucho este señor. Habla demasiado. Lleva todo el año hablando mucho de ese sentido. No conoce esta percepción ni conoce. Lleva pocos meses aquí como para calificar estas cosas. El recibimiento de una parte del público después del intercambio es este. El problema es Vinicius porque provoca. El problema es Roberto Carlos. El problema es Marcelo. El problema es Dani Alves. El problema es Nico Williams. El problema es porque provoca, ¿no? No tienes ni idea. Y luego lo del impresentable de Guardiola, ¿no? La risa irónica, burlesca, el reflejo de una sociedad completamente desintegrada que además está yéndose por el borde. O sea, no tiene ningún sentido, ¿no? No hay palabras para describir lo que él supuestamente había intentado defender y que los hechos, las palabras como este tipo de pancartas, pues te demuestran completamente lo contrario. Ahora ya no fue la voz. Ahora es la palabra escrita. A ver si ahora se equivocaron también en la palabra escrita, ¿no? Y también leyeron mal, leyeron mal. Y el último, que refleja la normalización del problema, el romanticismo de la violencia en el fútbol, como yo lo podría definir. Y por ejemplo tú, Pati, nos has mandado esto. Lo que se escuchó le agrada. Hay parte que hemos suprimido porque ya era demasiado. Pero esto es lo que escuchaba Cristiano Ronaldo o lo que le gritaban a Cristiano Ronaldo en el calentamiento, mira. ¡Cristiano, hijo de p***! ¡Es la asesina, hija 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 de p***! Digo, lo peor lo hemos quitado. ¿Cómo se ha Enrique Cerezo, nuestra compañera Nuria ha preguntado a Enrique Cerezo hoy por este tema. Por los gritos, Enrique Cerezo dice que no tiene importancia. La fidelidad atlético indiscutiblemente mucho mejor que el árbitro, fantástica. ¿Y los cánticos a Marcelo, a Muriño? Son los que se oyen en todos los campos de España. No hay ningún campo de España que no se oiga en este tipo de cánticos. Por eso en el acta no se recoge. Pues me imagino que no, debe ser una cosa habitual. Bonito, ¿qué te parece esto? No, yo creo que el ídolo cristiano es normal. Él también provoca y la gente, pero lo de Marcelo, de Mono, yo creo que es demasiado un poco pesado. ¿Pesado? Sí. O sea, lo de Cristiano lo apruebas. ¿Es normal? No, no que lo pruebo, pero es que es normal. Tú lo ves que Cristiano provoca y levanta. ¿Cómo que va a ser normal? ¿Cómo que va a ser normal? No te entiendo. De la grada, de la grada. Una persona está diciendo algo, no quiere decir que la vaya a ser dentro del campo. Es una forma de la expresión y luego Cristiano provoca. ¿Tú viste Cristiano? ¿Provoca? ¿Pero, pero, 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 yo como jugador me tomo esto como algo de motivación, por ejemplo. Un halago, casi. Pero... Dices tú, pero, me dice, Wellington, el gesto este de... Esto pasó en la década de 40 y va a pasar en la década de 2040, va a seguir igual. No, pero si todos ponemos de nuestra parte no tiene por qué seguir. Pero cuando hablas de la... Si el compañero lo insulta... Eso es provocación, Wellington, eso es provocación, el gesto este de Ronaldo, de no oigo. Hombre, a él le están picando y él, en su momento caliente, lo contesta de una manera que él está contestando con señales. Pero, 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 pero... Digo, Benito, no hay que contestar a la grada... Por Dios. Mismo año diferente, distinto año, misma patética, vergonzosa, deplorable, denunciable conversación. Preocupante también lo que dice, lo que decía el tertuliano, ¿no? En aquel momento. Y que lamentablemente es verdad. Lamentablemente es verdad. Esto pasa en la década de los 40 y va a pasar en el 2040. Estamos en el 2024. Decía Paco Bullo, si trabajamos todos juntos, no tendría que, no tendría que pasar. O no tendría por qué pasar. Bueno, estamos casi a la mitad de ese, de ese periodo, ¿no? O para ese periodo. Y creo que lamentablemente se está acercando más a lo que dice este señor que a lo que en teoría queríamos todos, que si éramos todos que haya pasado, que es que ya no se hubiera vuelto a escuchar. Cambia tú los personajes. Te vuelvo a repetir. Cambia Cristiano por Vinicius y es exactamente lo mismo. Y lo de los comentaristas, aún peor. Álvaro Benito diciendo, no es que no se debe de meter con la garada. Diciendo que la víctima no debe alzar nunca la voz. A mí me parece por eso que ahora más que nunca hay que aplaudir lo que está haciendo Vinicius. Vinicius, porque lo que en su momento muchos no lo han hecho, incluso Cristiano, ¿no? Hubiera sido maravilloso también que lo hubiera... En fin, no voy a meter con eso porque él ha hecho tanto más que de verdad creo que esa lucha alguien más la ha abanderado y creo que hay que ponerlo en su lugar. Vinicius lo que ha hecho es ponerse en la cara de todos esos impresentables, enfrente de ellos y decirles basta ya. El valiente vive hasta que el cobarde quiere. Y yo diría más bien el abusivo vive hasta que el cobarde quiere. Y qué bueno que haya una persona que haya dicho basta ya. Basta ya. Y que por muchos que lamentablemente no se atreven, no tienen el valor, no... Por alguna u otra razón no han podido, no han querido también, pues denunciar todo lo que ha pasado, alguien esté peleando por ellos. Así es que todo lo que vimos es una prueba, una evidencia, una forma de constatar que lamentablemente en el mundo, en el fútbol, no estoy señalando España. Esto pasa lamentablemente en varios campos como se ha comentado del mundo. No se ha evolucionado lo suficiente para que la gente entienda que las muestras de violencia, que el racismo, que la xenofobia, que cualquier muestra y de odio debe de erradicarse por completo en el deporte. Porque el deporte es todo lo contrario. Unión, valores, perseverancia, todo eso. Pero en fin, los mismos de siempre, haciéndolo de siempre. La diferencia, la única diferencia que hay ahorita es que hay alguien que se ha alzado y que ha dicho stop. Stop. Familia, nos vemos en el próximo video. Fuerte abrazo. No quería que hiciera muy largo y duró un montón. Hasta el final, vamos real. Venga, a la Madrid.